Asumir responsabilidades es sinónimo de madurez. En esta sociedad egocéntrica en la que cada uno mira por lo suyo, en la que prima más el individualismo que lo colectivo, hemos dejado de responsabilizarnos de nuestros actos. No nos viene bien, porque desde el ego y la vanidad uno se cree perfecto. Nos priorizamos y tratamos de amarnos por encima del amor a los demás. Hemos perdido la poca humildad que teníamos y no somos capaces de asumir que no somos perfectos y con ello atentar contra nuestra frágil autoestima. Y en lugar de mirarnos en el espejo del aprendizaje y la admiración a otros, nos miramos en el espejo de las redes sociales publicando imágenes adulteradas con filtros y mentiras. No soportamos no ser guapos, listos, creativos, ingeniosos, healthys, porque queremos ser tan perfectos como los imperfectos que nos mienten en redes con su perfección. Sí, queridos y queridas, están ustedes abducidos y en ese rapto son incapaces de reconocer su vulnerabilidad, sus errores, su responsabilidad, porque esto les haría no estar a la altura, no ser tan deseables como todos esos a los que ustedes siguen y veneran. Pero si no asumimos nuestros errores y responsabilidad, estamos en el limbo, sin poder avanzar, porque no reconocer que cometemos errores no nos lleva a cambiar nada. Seguir pensando que son los otros los que piensan de forma errónea, los que se equivocan, nos hace tontos, inmaduros e irresponsables. Nos hartamos de leer las características del perfecto narcisista buscando en ese perfil a la persona que tenemos al lado, pero no somos capaces de identificar en nosotros esos rasgos que impiden comprometernos con los demás, hacer cesiones y concesiones para llegar a pactos que beneficien al colectivo en lugar del individuo. Nos olvidamos de ser compasivos, amorosos y educados, porque por encima de las ideas del otro está tu verdad, y tu verdad no tiene errores. Así que hoy en Para Todos Lados te facilito unos consejos para afrontar esas conversaciones en las que asumir tus errores sería un gran paso para la humanidad. Deja de atribuir a los demás lo que es tuyo. ¿Eres poco tolerante o crítico con aspectos de la personalidad de otras personas que igual tienes tú? Criticar a los demás no hará que desaparezcan en ti. ¿Asumir que quieres cambiar y empezar el cambio? Sí. Y tú más. Solo es una forma de atacar y evitar el problema que la otra persona te está planteando. No pasa nada por reconocer que no lo hacemos todo bien o que nos hemos equivocado. No necesitas sacar en esa misma conversación el error de otra persona para minimizar el tuyo. Asume lo que te dice si reconoces que es cierto y comprometete a cambiarlo si crees que puede beneficiar a ambas partes. No niegues la evidencia. Cuando niegas algo que es evidente para la otra persona, estás negando su realidad. Puede que tú no lo recuerdes tal y como te lo exponen. Puede incluso que no compartas lo que te dicen, pero no se lo niegues. Las personas vemos realidades distintas porque están sujetas a nuestra experiencia, a nuestra interpretación y nuestra memoria. Negar la realidad de la otra persona solo es una barrera que impide avanzar en el problema. Acepta lo que te dice e incluso ten curiosidad por saber cómo se siente y qué más puedes hacer por ayudar. Reconoce tu error. Nada nos hace más creíbles que asumir que nos equivocamos. No es nada creíble la persona que no se equivoca nunca porque sencillamente no es posible. Un error dice de ti que eres humano, imperfecto y vulnerable y eso nos ayuda a empatizar y nos acerca a los demás. Un abrazo y que tengan un buen día.